bienvenidos a italia bienvenidos a italia bienvenidos a mochilazo yo soy Luis y yo soy Gai si algo bueno te pasa vieja para celebrar estamos en Nueva York en el aeropuerto JFK y nos dirigimos hacia Italia vamos a estar recorriendo Italia 15 días y hoy es 19 de noviembre hace exactamente 6 años fue nuestro primer viaje de mochilazo a Perú estamos muy contentos porque estamos celebrando pues una fecha en la que iniciamos nosotros a viajar son 8 horas de vuelo traigan pastillas para dormir para que lleguen completos y enteros a Italia para que puedan recorrerlo vamos a salir en la noche vamos a llegar ya a las 9 de la mañana son 15 días Milán, Lago de Como, Venecia, Florencia, Pisa, Nápoles, Pompeya, Roma y el Vaticano así que vámonos Buongiorno viajeros hemos llegado a Milán todo muy bien un viaje pues con escala hicimos 8 horas pero realmente pues llegamos a las 9 de la mañana aquí son las 3 de la mañana del tiempo donde estamos un pequeño jet lag están 6 horas adelante del horario de allá ya compramos una sim card y ahora vamos a tomar el tren hacia la estación central de Milán Milano central para ir hacia el hotel y al check-in y el aeropuerto de Milán se ve un poco viejito como el metro de Ciudad de México más o menos bueno no tan dañado pero el mismo estilo la forma más rápida y barata de llegar de aeropuerto de Milán al centro es usando el tren la estación está debajo del aeropuerto pero puedes preguntar por el tren y si es que te pierdes un boleto cuesta 13 euros y necesitar el recorrido una hora los niños pagan mitad de precio hay diferentes estaciones grandes de tren en Milán nosotros vamos a la Milano central es la más grande donde salen también los trenes a Venecia nuestro hotel está 5 minutos caminando de la estación viajeros esta es la recomendación de hospedaje que tenemos en Milán el hotel está bonito se llama estación 43 43 station y está muy nuevo parece que lo han remodelado recientemente los cortes a la estación de tren y a la estación de metro está muy cerca y corrimos con suerte porque nos dejaron hacer check-in antes de las 3 ahora vamos a descubrir Milán vamos al domo Adiós Adiós viajeros hemos llegado al domo de milán tomo en italiano es una catedral entonces siempre van a encontrar letreros que dicen domo a cualquier ciudad donde vayan no van a encontrar algo que diga catedral llegamos el metro desde la estación central sólo también buscan la línea amarilla la 3 que la dirección nada más tomen la correcta para que vayan al domo y los pasos que están siete dólares por un día 24 horas lo puede usar todo el día realmente nosotros no sabíamos a qué hora íbamos a poder venir porque no hicimos las reservaciones de los boletos en línea y aquí al lado de la catedral cuando te paras enfrente a tu mano derecha frente a la catedral está un edificio separado donde venden los tickets ve ahí la gente es muy amable te va a ayudar si tienes algunas dudas dale checa lo primero también qué tipo de tickets venden y la catedral los amigos la cierran a las 3 el domo de milán o la catedral de milán se abrió en 1965 pero tardaron 600 años en terminarla los arquitectos fueron bramante y tibaldi estilos arquitectónicos gótico gótico renacentista y gótico italiano tiene una capacidad para 40 mil personas para subir el domo es la página no tienes que reservarlo depende la recepción que quieras te puede costar de 15 a 22 euros en la catedral es la catedral en la catedral en el mes de que puso el tomo es la catedral pero no les tenemos que decir con el conmigo que no tiene que tener un gran ¡Gracias! Viajeros, sin duda, es muy difícil describir todo lo que tus ojos ven El arte, las esculturas, los detalles, todo lo detallado que está por todos lados es difícil de describirlo Mármol, en fin, yo no había visto una catedral igual de majestuosa que esta Pero también para mí es algo de sentimientos encontrados ver todo el dinero que se gastaron por 600 años en nombre de la fe Con tanta hambre y miseria que siempre ha existido en el mundo No sé, Dios no necesita todo esto Pues eso es mi opinión Es algo impresionante que tienen que ver cuando vengan a Milán Podemos comprar los boletos para subir a las terrazas Puedes subir a pie o puedes subir usando el lift Cuando estamos cansados nos subimos con la opción del lift Pero puedes subir la escalera si quieres hacer ejercicio y tienes tiempo Es otra opción un poco más barata Por subir nosotros dos más Gael y un menor fueron 33 euros Y tienes media hora para estar largo Así que vamos a ver el atardecer desde la catedral de Milán ¡Gracias! 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 Amigos, subir a la sauter de la catedral realmente si vale mucho la pena Las vistas de acá arriba son impresionantes Vénganse con tiempo para que vean completo el atardecer aquí Y no hay baños, eso va a ser un problema Los pisos de aquí están muy rosalosos, tengan cuidado Especialmente si está lloviendo, están muy lisos Pero las vistas están increíbles Tanto de lo que puedes ver cerquita y observar el arte de la construcción A las vistas a lo lejos que se puede ver la ciudad Está hermoso El boleto dice que solo tienen 30 minutos Pero realmente arriba no hay quien lo saque Si se quieren quedar más tiempo Pero ahorita todo lo que es la cúpula las están limpiando Y puedes ver la diferencia entre una torre sucia o... Y una torre que ya la han limpiado Se ve más brillante Puedes ver el arte en todas las torres Cualquier cuadrito tiene un arte Por eso tardan 600 años en construirla Pero ahorita vamos a buscar donde cenar Aquí en la plaza Y vamos a ver si encontramos algunas buenas vistas de la catedral Que mañana vamos a ir al lago de Como Amigos, para cenar decidimos Este restaurante que está aquí Está atrás de la catedral exactamente Atrás de la catedral Porque pues lo vimos bonito Y tenemos mucha hambre Y no quisimos buscar en otro lado Y la comida está buena No es muy barato Tampoco es lo más caro que se van a encontrar Pero yo pidí una pasta con seafood Y yo un espagueti Y pues la pasta costó 22 dólares Espagueti 14 algo así Una copa de vino 6 Otro trago 9 No son precios exorbitantes Pero pues tiene las vistas de la catedral Si puedes pide la mesa de la ventana que está ahí arriba Y se ve mejor Y se ve mejor de ella Vamos a hacer una última paga Antes de irnos ya al hotel Vamos a ir a la galería Vittor Emanuele Nunca nos esperamos que fuera tanta gente aquí Algo que me sorprendió a mí de este restaurante Es que la gente puede fumar adentro Y pues en los Estados Unidos ya no se ve eso Y además es como wow Muy bien Muy bien Muy bien Viajeros, la galería está impresionante Creo que había visto tanta gente reunida Que no fueron un viernes negro Hay absolutamente todas las tiendas que puedas imaginar Aquí lo encuentras Se dice que aquí está la primer tienda de Prada Aquí está una atrás de nosotros Y está otra enfrente Y está Louis Vuitton Y está Dior Y está lo que te puedes imaginar De marcas, de diseñador Aquí están Si quieres venir shopping En Italia Este es el spa También hay restaurancitos para comer Están muy bien todos Y pues como no podía faltar en la esquina También hay un McDon Y bueno pues nosotros no venimos shopping Así que solo caminaremos un poquito aquí Y de aquí nos vamos a ir ya Lo tenemos que tomar el metro Para regresar a la estación central Para tener servicio de celular aquí Compramos un SIM card Que es bueno para 30 días En Italia y en el resto de Europa Si tienen pensado viajar por más países Nos costó 60 euros por dos tarjetas Y incluye 200 minutos Y 100 gigas Compramos el aeropuerto No hay muchas opciones Y por aquí encontramos Se tienen que asegurar Que su celular esté desbloqueado De la compañía que lo tienen De donde estén viviendo Porque si no está desbloqueado No van a poder usar el SIM card Eso me pasó cuando fuimos a Rusia Viajeros, desde aquí nos despedimos Es nuestro primer día en Italia Vamos a estar 15 días viajando por aquí Vamos a seguir con Milán Pero mañana vamos a ir al lago de Como Famoso lago donde grabaron Las escenas de Star Wars Y de la gente de 007 Mañana vamos a visitar Así que síganos Si les ha gustado este video Les ha servido esta información Denos un like abajo Un comentario Y se les agradece siempre Si no hacen suscríbete También suscríbanse Y compartan con un amigo Para poder seguir creciendo Muchas gracias Yo soy Luis Y yo soy Gaby Bye Y ahorita vamos corriendo a la estación Porque vamos a ir al lago de Como Es un day trip Viajeros como siempre Muchas gracias por ver este video Si no se han suscrito Suscríbanse al canal Den un like si les ha gustado Y compartan con los viajeros A quienes pueda servir esta información Si no se han suscrito